Mi nombre es Pedro Luis Aguero Ramírez, soy alumno del CELETRIS 137, estoy en el grupo primero B en el curso de Química 1 y esta vez les traigo un tema muy interesante que sería enlaces químicos. Lo primero tenemos que saber que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos son unión de dos o más átomos que si tienen la suficientemente fuerza para que se unidos forman un enlace químico. Entonces al momento de formarse un enlace químico debe de cumplir la ley del octeto. Pero antes, ¿cuántos tipos de enlace químico hay? Hay tres tipos de enlace químico. Uno sería el iónico o electrovalente, otro sería el covalente y otro sería el metálico. En este caso explicaré dos que es el iónico o electrovalente y el covalente. Comenzaremos con el iónico o electrovalente. Es lo mismo. En este enlace químico uno cede y el otro recibe. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo, aquí otro y él le va a dar y el otro va a recibir. Así sería. En este enlace normalmente se hace entre un no metálico y el metálico. El que casi siempre da o el que normalmente da es el eléctricamente negativo, el que tiene una electronegatividad menor y el que recibe es el que tiene una electronegatividad mayor. Para cumplir la ley del octeto. Pero, ¿qué es la ley del octeto y quién la propuso o en qué año fue propuesta? Bueno, la ley del octeto fue propuesta en 1916 por Gilbert Newton Lewis, que propuso que en un enlace químico se tiene que alcanzar una estabilidad del gas noble, ya sea cualquier gas noble como el helio, el radón, el xenón o esos, entre otros. Que en este caso serían ocho electrones de valencia. Por eso la ley del octeto, a diferencia del helio, que el helio y sus electrones de valencia son dos. Ahora explicaré el enlace covalente. El enlace covalente, a diferencia del iónico, ya sabemos que en el iónico uno da y el otro recibe, pero en este se une, se comparte. Entonces, en esto normalmente se hace entre dos no metálicos y también como en el enlace iónico se tiene que cumplir la ley del octeto. Ahora explicaré brevemente un enlace covalente. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el carbono, el hidrógeno, ok. Aquí como podemos ver los electrones del carbono, los electrones de valencia del carbono son cuatro, que serían estos azules. Y los electrones de valencia del hidrógeno serían uno, que serían estos rojos. Entonces, como ya dijimos, para alcanzar la ley del octeto necesitamos ocho electrones de valencia, o sea, ocho electrones en su última capa. Entonces, ya dijimos que en el enlace químico de covalente se tienen que unir. No se da ni se cede, simplemente se une, se comparte. Y aquí como vemos se está compartiendo el hidrógeno con el carbono. Y ya contando serían dos, cuatro, seis, ocho, y eso nos daría la ley del octeto, o sea, nos daría la estabilidad y esto nos daría un metano. O sea, nos da el metano, da la estabilidad necesaria que sería la de un gas noble. Y ahora pasaremos al enlace iónico. Bueno, en este enlace iónico les traigo el cloruro de sodio. Como pueden ver aquí, este sería el sodio. El sodio tiene un electrón de valencia, que sería un electrón en su última capa. Y el cloro, siete electrones de valencia, que serían siete electrones en su última capa. Entonces, ¿cómo alcanzar la ley del octeto? ¿Cómo alcanzar su estabilidad? El cloro. Si tiene siete, le faltaría un electrón. Y ese electrón, ¿qué se lo daría? El sodio. Entonces el sodio se lo pasa al cloro y ya vemos que dos, cuatro, seis, ocho. Y ya nos da un nuevo compuesto llamado cloruro de sodio. Entonces, como podemos ver aquí, en este enlace, se da, no se comparte como en el covalente. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Pedro Luis Aguero Ramírez, del grupo Primero B, del curso de Química 1. Gracias.